Buenas noches, estamos con Andrés Esparza, secretario general de Uso Valencia, sección de taxistas autónomos, para preguntarle acerca de determinada nota publicada por Emilio Guillem en un foro, en el que acusaba a Uso de romper un pacto entre Uso. Las palabras eran romper el pacto. Hablé con él y él me dijo que había un pacto. Yo le pregunté si era un pacto secreto o de caballeros y él más bien se fue por la parte del pacto de caballeros. ¿Qué quieres saber? Pues, ¿lo que opino de las declaraciones de él? ¿Así es algo? No, lo que opino es que las declaraciones, eso es voluntario, pero lo interesante es conocer si realmente hay un pacto. No, no, vamos a ver, nosotros somos usólogos de la federación y no tengo pactos con nadie, es necesario. Lo único que se hace es que cuando tú estás silenciando cualquier cosa, que pasan cuerdos. En este caso, la última vez, hemos llegado el acuerdo de crear un comunicado conjunto, de los coches, de los coches, de los SPAC y nada más y bueno, también se saca el acuerdo táctico de que todas las asociaciones, sindicates Y el sindicato de uso se postula en contra de los contratos a partir de 4 horas, nada más. Ahora bien, a partir de ahí, como he visto, se enfadó un poco porque dice que yo no le he invitado a lo que ha tenido lugar en casa de la gremial. Entonces, yo fui le invitado a la reunión de la reunión. ¿Con lo cual, la gremial era la que convocaba? Sí, bueno, es cierto que habíamos estado, pues, cuando vimos en el periódico, la policía publicada, la policía general de Desmar, por sorpresa. Yo la verdad es que en el momento en que estaba haciendo un comunicado, para apiarlo a todos los periódicos, cuando se nos ha movido a hacer prensa, medio público en esta fría, en la alcaldía, realmente con la cefalía de transporte, me presento una llamada y me invitan a que esto, pues, habría que hacer en conjunto porque todo el taxi lo merecería. Por supuesto, me invitan a la reunión, yo creo que es mi obligación, a partir, pero también es cierto que, bueno, cuando me presento allí, yo esperaba que no llegaran todas las fuertes representativas del sector del taxi. Y, por supuesto, me dicen que no, que solamente iban a estar representadas las asociaciones sindicales, pues, se supone que son las que representan las representativas del taxi. La verdad es que tampoco me importa, porque, de la misma manera, que nos dejábamos un gol, yo personalmente, con el impacto de informar a todos los compañeros de todos los que nos están preguntando, que es mi obligación, y, por supuesto, también, a ver, que tuve, pero, como no, pues, el salario de otro del taxi, bueno, pues, no estábamos de arruinar el viernes, pues, es lo que hago. En este caso, pues, el salario de otro del taxi, me da las gracias, y, por supuesto, es una pandemia, que no hay que darle más importancia de la que tiene. Yo, realmente, no le doy ni idea, porque, si no, que esto pasará, porque esto, que será la espera, ni la última, ni la segunda, pues, no hay que darle más importancia de la que tiene. Yo, por lo menos, no se la doy a hacer. ¿Han hablado a los asalariados del taxi? Sí. ¿Tienen feo suficiente para estar presentes en vivo? Yo creo que debería de ser una parte importante de la presencia en el coche. Para mí, un asalariador del taxi es un taxista. Trabaja en el taxi, 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 pues, en el taxi, es un taxista. Y, yo creo que es una opinión a tener muy en cuenta, por supuesto que sí. De hecho, aproximadamente, hay, tiene que haber sobre los 500 o 800 asalariados. Eso, a mí, nunca, se calcula. Bueno, ¿qué hay, tiene que haber sobre los 500 o 800 o 800? Bueno, ¿cuál es el que tiene que haber? Bueno, ¿cuál es el que tiene que haber? Bueno, sí, mira, vamos a ver. Nosotros, yo, personalmente, yo soy el secretario general de la Federación de Autónomos, el taxi, ¿de acuerdo? El PECA, que es la gran forma de conducir a esas salariadas del taxi, merece, sin embargo, a un transporte. No estamos incluidos en esa forma del sindicato. Simplemente lo que nos sube, es que realmente, inclusivamente, que somos taxistas, pero nada más. Luego ellos negocian un convenio por separado. No, no, es que son independientes, o sea, no tiene nada que ver. Lo único que nos sube es que son taxistas, como yo. Uso mantiene una postura de un taxi, un conductor. Por supuesto. ¿Eso puede conllevar a una reconversión, a una eliminación de choferes? ¿Cómo lo enfrenta ese tema? No, no, no ha sido de choferes para nada. ¿Qué reconversión quieres tú hacer si, de momento, el sector no está regulado? Yo no me niego a hacer ninguna reconversión una vez que el sector no esté regulado. Vamos a ver. ¿A qué hay? Debe de haber un equilibrio entre la oferta y la demanda. De la misma manera que lo hay en cualquier otro sector de producción. Una vez que el equilibrio entre la oferta y la demanda esté establecido, podríamos empezar a hablar de otras cosas. Pero es implícito para ello. Que no haya un equilibrio entre la oferta y la demanda. Está desfasado. A los hechos me repito. A los hechos me repito. A los hechos me repito. 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 Todos los hechos me repito. Los hechos me repito. Los hechos me repito. Yo creo que entre todos somos capaces de realizarlo. Una vez que esté arreglada, pues una vez se va a hacer. Pero esto va por pasos. Ahora tenemos un problema. Lo primero es que es necesario. Lo primero es que es necesario una reunión. Lo primero es que yo creo que se debe hacer una reunión. Espero, la verdad, lo que yo lo hago es que espero que, una vez que esta reunión, esté el tiempo de horas, ahora del tiempo laboral, Si la regulación es insuficiente, debemos de buscar más fórmulas todavía, hasta que la oferta de demanda esté totalmente establecida. Mientras tanto tenemos que, y es parte más, es nuestra obligación, tenemos que intentar buscar que los taxistas tengamos calidad de vida de la manera que sea. Como todo en esta vida, pues cuando tú tomas una decisión de financiarnos, cuando algo sale adelante, pues es cierto que hay personas perjudicadas y personas beneficiadas. Tienes que mirar que la mayoría sean personas beneficiadas. Creemos, no solamente yo, incluso como lo puso en esta idea, sino simplemente que tenemos la mayoría de los taxistas que han demostrado que posiblemente esta sea la mejor opción. Bueno, vamos a probarla. ¿Calcula que cree que habrá algún despido? Yo espero que no. Vamos a ver por qué tiene que haber algún despido. ¿Por qué? Dado que si no hay, si no hay rentabilidad... A ver, mira, tú piensa en una cosa. No hay rentabilidad ni con 12 horas ni con 20, ni con 8. La misma rentabilidad que puede haber con 12 horas, y espero de corazón que la haya con 8, yo creo que la voy a haber con 8. Pero te digo más, aunque la hoja sea un poco más pequeña, que no lo va a ser, pero tú suponte que fuese un poco más pequeña la hoja, lo que estás haciendo es que al trabajar en vez de 12, 8 horas, estás reduciendo un 50% de los gastos en tu ocupación de la hoja. Quizás cuando no es dinero, tú ganes más, pero que no va a ocurrir. O sea, yo estoy seguro de que el dinero que tú vas a recaudar en torno al laboral va a ser el mismo. Estoy seguro de que va a ser el mismo. Esperemos que los tiempos de espera en el aeropuerto, Renfe, Suizo... Mira, el taxi es como un nivel de alto. Y no lo es una sub-race. Si en el aeropuerto ahora vienen 500 coches, es decir, y a la red hay un par, 50 coches y 45 cabezas. Por tanto, es muy difícil. De hecho, tienes vídeos que lo enseñaré. Muy bien. Y a la estación de autobús, pues 30, a veces lo tienes, pues quizás con la regulación horaria, va a ser un tener que el costo de hacer el aeropuerto con 250, con la red que va a haber 25 coches, ¿me entiendes? O sea, nosotros somos capaces, porque así lo hemos demostrado, y los que llevamos muchas años trabajando en este sector, ese expediente, la que tenemos, nosotros somos capaces de reestructurarnos. Somos capaces de buscar nuestra faena de 2 o 4 metros. A la hora de saber donde más o menos tenemos que estar donde más o menos, nos falta casi así. Si no va a cambiar, no. Absolutamente nada. Esperemos que nada cambie. Hombre, yo espero, a ver, así espero. Yo si hay algo que me dolería muchísimo, es que cualquier persona saliese perjudicada. Justamente esto se hace para que las personas salgan beneficiadas. Yo estoy convencido de ello. Gracias, Jorge. En cuanto tengas más preguntas, y si quieres lo apagas, y si tienes alguna otra duda, y luego lo uso y pego. No, 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 no. A mí me gusta siempre lucificar y grafos. No, pero no importa. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.